La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. De mi padre no puedo hablar con el mismo cariño. Era un hombre que no mostraba sus emociones, delgado como un cuchillo filoso, alto, guapo, de tres rojiza tirando a marrón. Era la imagen de la autoridad viril. Mi padre tenía facciones muy nobles, una frente arrogante, una nariz muy recta, ojos, ojos que te hacían un agujero en el alma. Él nació en el Valle del Yaqui, pero bien podía haber pasado por europeo. Los yaquis, como toda la gente del norte de México, tienen un físico muy diferente a los de la población del centro y del sur. Son más grandes, más corpulentos y de carácter individualista. Para sentarse a la mesa, se ponía saco. Era muy formal en el vestir. En la casa, ejercía el mando con órdenes fulminantes y sin dar explicaciones de nada. Las mujeres de la casa éramos muy poquita cosa de acuerdo a cómo él nos veía. Solo se preocupaba por la educación de los hombres, a quienes trataba con mano de hierro. Para él era un deporte agarrar a cintarazos a mi hermano Pablo, quien recibía los golpes de hebilla sin quebrantarse. Pobrecito, como un mártir, porque su orgullo no le permitía gritar. Después de la cintariza entraba mi mamá a curarlo. Yo vi las heridas que le hacía. Por supuesto que no era malo de tiempo completo, pero la imagen que me queda de él es de un rigor excesivo. Conmigo y con mis hermanas era duro de otra manera. En la mesa no teníamos derecho a hablar y estaba prohibidísimo hablarle de tú y mucho menos pensar molestarlo en su despacho. Primero se dedicó al comercio, luego trabajó en el gobierno. Lo que más me impresionaba de él, aparte de su imponente personalidad y figura de tirano doméstico, era su tono de voz. Una voz imperiosa, tremenda. Mi madre jamás le llevaba la contraria. Que yo recuerde, solo una vez le alzó la voz. Mi papá volteó y se le quedó viendo y en ese momento a ella se le ocurrió una excusa muy chistosa. Yo no grito, le dijo. Lo que pasa es que yo tengo la voz muy importante. Ella no era débil, tenía carácter y don de mando para dirigir la casa. Pero con su marido era sumisa. Tú dile siempre que sí a tu padre para no tener problemas, me aconsejaba. Toda la vida se sometió a su dureza y nunca pudo decirle a la cara lo que pensaba de él. Yo le servía de intermediaria para reclamarle. Mi papá tenía por costumbre sentarnos a la mesa y reprendernos por cualquier travesura con su gozarrón de ogro. Nos daba unos sermones aburridísimos sobre lo que él creía que era el buen comportamiento. Estar mudo y casi no existir. Esos regaños le molestaban a mi mamá, pero no tenía el valor para criticarlo. Entonces me llamaba a mí a recibir instrucciones como si me pusiera un papel de teatro. Mira, ven, vas a ir con tu papá y le vas a decir esto y esto, ¡ah! y esto otro. Pero como si fuera cosa tuya, nunca le vayas a decir que yo te mandé. Y ponía la reclamación por escrito. Amparada en mi niñez, iba al escritorio de mi papá con el papel aprendido y le soltaba cosas como estas. No le da pena a usted que es tan grande y tan importante gritarle a una niña tan delicada como yo. Su voz no me deja dormir. La oigo hasta en los sueños. Él se quedaba perplejo con mi atrevimiento. Debe haber pensado que le había salido una niña genio que hablaba como persona mayor y que no se atrevía a castigarme porque respetaba mi valentía. Fui la única mujer del mundo que lo regañó. Otra vez estaba en el interior de una iglesia majestuosa, paseando por la nave principal. Cuando apareció una mujer con el rostro cubierto con un velo negro de la que solo vi una silueta. Era mi madre. Y me dijo, en lo que estás haciendo no hables mal de tu padre. Yo quería decir algo y no me salía la voz. Lo intentaba de nuevo y era imposible. No podía articular palabra. Al día siguiente pensé, ¿por qué me lo habrá dicho? ¿Sabrá que estoy lavando mis recuerdos? Si mi papá hubiera sido tan cruel y tan huraño como parecía, no habría sido tan cariñoso con su mujer. Al menos con ella se quitaba de vez en cuando la coraza de hielo. Aquel hombre adusto y severo guardaba en lo más escondido de su alma un temperamento sentimental que solo por escrito se permitía desahogar. ¡Gracias!